Bienvenidas y bienvenidos a ZoomerDirecto con John Drowns en español, soy Alec y hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues de lo que veis en pantalla. Me ha abierto un Patreon, ya lo habéis visto en el título. Y sí, ¿por qué? Vale, bueno, básicamente, simplemente esto es para que sepáis, o sea, no es que... No es ninguna cosa mala, no es una mala noticia, ¿vale? Porque a veces cuando alguien se abre un Patreon, pues de repente como que todo empieza a cambiar y tal. No es el caso, ¿vale? Yo solo vengo a informaros sobre mi situación actual y el motivo del por qué me abre un Patreon. Actualmente, mis estudios requieren de mucho de mi tiempo, ¿vale? Estoy estudiando diseño de videojuegos y pues tengo bastantes entregas y son largas y son complicadas y requieren de mucho de mi tiempo. Y no es que diga un trabajo mecánico y tal, sino que además le tengo que meter mucha energía mental, ¿no? Digamos que tengo que, pues, pensar cosas, diseñar cosas y tal y no es tan sencillo como podría ser, pues a lo mejor un trabajo más de... Bueno, da igual, no voy a intentar darle más valor o menos, simplemente pues requieren mucha energía, ¿vale? Estos estudios. Entonces, el canal de YouTube, pues bueno, es también mi hobby, aparte de jugar a rol, ¿no? Pues ahora está pues como junto, sobre todo con tema de Dragon Dragon. Y pues me gusta hacerlo, me divierte y me gusta pues poder ayudar, apoyar y hacer que la comunidad de rol pues sea un poquito más grande y lo que pueda, ¿no? O sea, dentro de mis pocos números, que, bueno, pues son 375 suscriptores ahora mismo, que bueno, pero bueno, algo, o sea, es algo, es algo. A mí es mi pequeña comunidad y me gusta mi pequeña comunidad, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que al estar estudiando, pues compaginarlo con YouTube, streams y tal, pues está costando. Y lo veréis en el canal ahora mismo, pues últimamente la mayoría de mis vídeos son la campaña de Witchlight, porque no me cuesta nada grabar esto. Lo hago en directo y luego resuelvo en directo y ya está, ¿vale? No tengo que coger la cámara, grabar, pensar una idea para el vídeo, ir ahí, grabar, voy ahí, ahí, al salón, ¿sabes? O sea, ahí, como digo, ir ahí como a un estudio, ¿no? Voy a mi salón, grabo, me llevo a la cámara, la llevo al ordenador, lo paso al ordenador, edito, pongo música y subo el vídeo y haz la miniatura, ¿vale? Pues esto saca un tiempo y también tienes que dedicarle una energía, ¿vale? Porque, o sea, yo tengo que pensar el vídeo, tengo que saber de qué coño quiero hablar y tal, 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 tal. Bueno, lo típico, ¿vale? Lo típico que hace todo el mundo que hace vídeos en YouTube. Entonces, básicamente, este Patreon sirve para que tenga algún tipo de motivación más allá de que me gusta, ¿vale? Porque, quiero decir, si tengo que poner mis estudios o el canal, pues, obviamente, mis estudios, pues, están por delante, ¿no? Y si me consume mucha energía, luego estoy con muy pocas ganas de hacer nada más que no sea quedarme así, tirado en la cama, medio muerto, ¿no? Entonces, pues, como comprenderéis, pues tengo que darle prioridad a mis estudios. Pero, a la vez, me gustaría que hubiera algún tipo de motivación o compromiso, ¿vale? Porque, claro, yo si no subo un vídeo, pues nadie me va a decir nada, ¿no? Pero si no entrego una tarea, pues sí que me van a decir, de hecho, me voy a suspender, ¿no? Entonces, bueno, pues si tuviera un compromiso con alguien para el tema de los vídeos, pues a lo mejor sí que podría sacar esa energía, sí que podría sacar esa motivación y me apetecería más hacerlo. Y el Patreon sirve exclusivamente para eso, para darme una responsabilidad con los mecenas y con el canal, ¿vale? Porque, bueno, ya os he dicho mil veces, con mi déficit de atención, pues es complicado a veces compaginar todo, ¿vale? Porque me cuesta priorizar cosas y hay veces que le doy más prioridad a cosas del canal que a cosas de los estudios no debería y ta, ta, ta. Entonces me gustaría encontrar un equilibrio, ¿vale? Y esto es un intento de encontrar un equilibrio, ¿vale? Entonces, vale, dicho esto, pues, quiero decir, muchos ya sabéis cómo funciona el Patreon, para los que no sepáis qué es Patreon, pues es esta página donde tú puedes apoyar monetariamente a creadores de contenido de todo tipo, ¿vale? No te parece ser solo un tema de YouTube, puede ser cualquier cosa, música, libros, lo que sea. Y, pues básicamente, mensualmente, pues tú aportas un dinero, depende del nivel que hayas pagado, y, pues, tienes unas ventajas respecto a la gente que no paga nada y simplemente ver el contenido de YouTube, ¿vale? Pues esto es Patreon, ¿vale? Tendréis el enlace en la descripción y si queréis apoyarme, pues podéis apoyarme. Ahora hablaremos sobre los niveles, pero antes decir que... Independientemente de si hay apoyo o no en Patreon, ¿vale? Que entiendo que si lo hay será muy mínimo, ¿vale? Pero, en caso de que no lo hubiera, ¿vale? Que es muy probable, no pasa nada, ¿vale? Quiero decir, no hará que deje de subir vídeos ni nada por el estilo. Yo voy a seguir subiendo. Lo que pasa es que, como ahora, por ejemplo, que tengo una buena racha de trabajos y tal que tengo que hacer, pues, obviamente, estaré más inactivo y, pues, veréis la campaña de Witchlight y ya está. Pero mis vídeos como tal de, pues, consejos de jugadores, consejos de dirección, review, ta, ta, ta... No los voy a poder hacer durante ese tiempo. Cuando saque tiempo, entonces podré hacerlos. Pero, en cambio, si tengo apoyo aquí, pues, a lo mejor, esos vídeos se avanzan un poco y encuentro un hueco. Lo hago rápido y lo tenéis en el canal. O sea, rápido. Entendadme, rápido dentro de... En plan, tengo unos horarios constreñidos, pues, en vez de tiempo de descanso, hago el vídeo ahí y ya está, ¿no? Entonces, eso. Por eso, digo, decir que no cambiará nada, simplemente que, bueno, pues, si hay apoyo, pues, habrá más vídeos más rápido y, si no, pues, habrá los mismos vídeos o, a lo mejor, menos, pero en tiempos que, a lo mejor, hay más sequía de vídeos, digamos, ¿vale? Entonces, es simplemente eso. O sea, que no os preocupéis en caso de que no hubiera apoyo, que no pasa nada. Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a qué, o sea, qué puedes pagar y qué te ofrezco a cambio de ese dinero, ¿vale? Aquí tenemos a los niveles. A los niveles. Los niveles, ¿vale? Los niveles son los siguientes. Si pagas 3 euros al mes, tu nivel es, pues, aventurero. Y puedes participar en votos y consultas generales del canal. Esto, básicamente, pues, si tengo que... Si estoy pensando en un formato de vídeos nuevos, si estoy pensando en juegos que jugar en el canal, si estoy pensando en cosas que hacer, pues yo haré encuestas y puedes participar y tu voto cuenta. Es decir, si veo que una decisión no tiene ningún tipo, o sea, tiene un apoyo hacia el no, pues no lo haré. Y si tiene hacia el sí, pues sí lo haré, ¿vale? Así que, básicamente, vosotros decidiréis un poco todo este tipo de consultas generales del canal. Que no los vídeos que hago, ¿vale? Porque eso viene luego abajo. Luego, tienes acceso anticipado a vídeos, ya sea porque los voy a subir primero en privado y una vez hayan pasado un día o dos, luego los liberaré para todo el mundo, pero podrás acceder a esos vídeos tú antes o, si no, directamente te pasaré el archivo y puedes verlo, pues, tú en tu ordenador sin tener que entrar en YouTube ni nada y ya está, ¿vale? O sea, esto a decisión del mecenas. Luego, ¿me puedes pedir consejo para tus aventuras? Vale, estos son un poco ambiguos de cada uno, así que los voy a explicar aquí, ¿vale? Y si en algún momento veo que alguien intenta quebrantarlos, pues lo mandaré a este vídeo para que lo vuelva a leer, lo vea y vea la explicación. Pedirme consejo para tus aventuras significa Oye, tengo esta situación, no sé muy bien cómo resolverla, ¿me puedes ayudar? Tengo un jugador que es problemático y me ta-ta-ta, ¿cómo consigo hacer que deje de hacer estas cosas? O ¿cómo le intento cambiar las actitudes sin tener que confrontarme con él? ¿Crees que este encuentro está balanceado? ¿Crees que si les pongo un dragón aquí van a morir todos? ¿Te presento esta situación? ¿Te parece que está guay este enfrentamiento? ¿Lo harías así o lo harías así? ¿Te parece guay la motivación del villano? Este tipo de cosas son cosas que yo te puedo responder, pues, así, ¿no? Como rápido, digamos. Luego, si quieres ahondar más, si quieres que esté contigo en Discord durante tres horas haciendo cosas, pues hay otros niveles donde puedes conseguir eso, ¿vale? Pero aquí es consejos generales, ¿no? Y por último, pues, tu nombre aparece al final de mis vídeos, se puede acabar como acaban, pues, simplemente, pues, saldré yo agradeciéndolo y ta-ta-ta-ta, saldrán, eh... Bueno, vuestros nombres, esto lo habréis visto en varios canales que tienen Patreon, lo que pasa es que ellos, pues, pasan así, porque hay muchos, y yo, pues, a lo mejor está el tuyo y ya está, ¿no? Pero bueno, oye, ahí estás. Luego, cinco horas al mes. Consejero real. Mismos ventajas que el anterior, pero le sumas que habrá unas encuestas también para qué vídeos subo, ¿vale? Yo siempre tengo cuatro o cinco vídeos que tengo pensados, pues ahí los pondré, votaréis, y ese será el vídeo que salga, ¿vale? También, además, puedes proponer ideas para vídeos, ¿vale? Es decir, dentro del vídeo que subo, también, si quieres, me puedes proponer temas. Luego, yo decidiré si me interesa o no el tema, pero si veo que, por ejemplo, alguien lo propone y hay mucha gente que lo apoya, pues, entonces, a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, tienes el poder de proponerme vídeos. Luego, lo mismo, puedes pedirme consejos, pero también te puedo ayudar con tu campaña de aventura. Ayudar significa, oye, por ejemplo, oye, voy a dirigirle a tu manipulación, y he visto tu vídeo, ¿no? Y que, digamos, como eres de mis vídeos más populares, pues, hablemos de tu manipulación. He visto tu vídeo y tal, nos podemos meter en Roll20 y me ayudas con esto, o me enseñas esto, o... Me gustaría cambiar esto, pero no sé cómo. ¿Me ayudas? Ahí yo te puedo ayudar, ¿vale? Te puedo incluso, yo qué sé, me dices, bueno, pues, el villano, no sé cómo conectar esto con los personajes, y yo te digo, bueno, pues, dime tus personajes, me explicas a tus personajes, me explicas sus backstories, y te digo, vale, pues, podías conectarlo, te ayudo a nivel de, puedo estar más rato contigo ayudándote, pero es eso, tampoco, o sea, me puedes tener más tiempo, ¿vale? No es como lo otro, que son contestaciones rápidas, esto es diálogo, o sea, vamos hablando, te voy ayudando, y cuando estés satisfecho, pues, sale. Y, por último, tienes leyenda, que son 8 euros al mes, ¿vale? Tienes, otra vez, los mismos derechos, o sea, los mismos derechos, derechos, los mismos ventajas que los otros mecenas, pero, además, recibes contenido mensual de Dangerous Dragons, esto, básicamente, es, yo escribo cosas para mis campañas y para mis movidas, pues, en vez de quedarme para mí, pues, lo liberaré para vosotras y vosotros, ¿vale? Entonces, pues, ahí estará, tendréis este contenido. He puesto mensual, pero a lo mejor no es mensual, porque a lo mejor en un mes hago mucho y en el siguiente mes no hago nada, ¿vale? Porque es eso, depende de mis, de esto, pero, bueno, entendamos, si no, pondré, recibes contenido de ID y ya está, ¿vale? No pondré especificar cuándo, pero yo intentaré que sea mensual, si no, pues, ya os lo comentaré y si queréis, pues, podéis pagar menos. Además, también, escribo o diseño para tu campaña. Escribo o diseño no significa te escribo la campaña. Escribo o diseño puede ser, oye, me haría ilusión que me escribieras una pequeña aventura para que vivieran en mi partida los jugadores, pues, una aventura escrita por ti. Me gustaría que me diseñaras un encuentro o me diseñaras una boss fight que estuviera guay. Me gustaría que me diseñaras una, yo qué sé, un mapa que tenga ciertas mecánicas o eso. Me gustaría que me diseñaras alguna mecánica, cosas así, ¿vale? En plan, me gustaría que me diseñaras un villano, cualquier cosa de este estilo, pero que obviamente no es, en plan, escríbeme la campaña. O sea, yo os puedo escribir eso, detalles, cosas, os puedo escribir a lo mejor al villano, os puedo escribir a lo mejor a un NPC, os puedo escribir tal, os puedo escribir cual, pero es eso. Diseñaros cosas. Luego, además de salir tu nombre al final del vídeo, lo diré, diré, eh, gracias y diré tu nombre, ¿vale? Y por último, tienes, eh, puedes pedirme un cameo de una sesión en tu campaña. Atención, remarcar campaña, ¿vale? Porque si juegas cada semana una aventura, no me voy a estar haciendo cameos en tu aventura todas las semanas. Como comprenderás. Entonces, es, si tienes una campaña larga, ¿vale? Y me dices, oye, pues mira, yo tengo esta campaña larga, tal, pues puedo hacer un cameo, pues como dice Osirio en el episodio de Witchlight, no sé cuál, creo que fue el 10, pero bueno, lo tenéis en el canal, de una sesión, vengo, interpreto a un NPC, interpreto a un villano, interpreto a lo que a vosotros os apetezca, ¿vale? Alguien que acompañe a los personajes, alguien que les da la misión, lo que consideréis, pues puedo haceros ese cameo, que bueno, puede ser divertido, además me mola. Así que bueno, como veis, pues estos son los niveles que hay, ¿vale? Esto es lo que podéis pagar, como máximo son 8 euros, ¿vale? No voy a pedir nada más a nadie. Y es eso. Esto es solo si queréis apoyar el canal, si queréis que siga subiendo vídeos y tal, tal, tal. Y bueno, si queréis, pues todas estas ventajas. Y ya estaría, ¿vale? Realmente tampoco quiero que el vídeo sea muy largo. ¿Cuánto está durando en un momento? 13 minutitos. Vale, pues ya está. Así que eso. Que sepáis que a partir de ahora, pues en todos mis vídeos está en la descripción el Patreon. Ahora mismo lo punto también en este vídeo. Y pues no mucho más. Pues nada, espero que alguna o alguno de vosotros se anime a apoyarme. Y eso, recordad que siempre podéis meteros en Discord. Y que eso es acceso para todo el mundo. No lo voy a limitar a solo los de Patreon. Y que ahí pues se puede, me podéis comentar cosas también y tal. Que soy una persona bastante accesible y no hay problema, ¿vale? Así que eso. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si este tipo de vídeos pueden gustar, los informativos. Pero bueno, espero que eso, que lo tengáis en mente. Que existe esta opción. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!